El año pasado fue un éxito, más de 100 concursantes, pero este año será más terrorífico que nunca, el Halloween Party 2014, la muerte ronda por las habitaciones de esta casa, al estilo del tequila discoteca, con más de 5 mil dólares en premios en efectivo. El sábado primero de noviembre, el concurso de disfraces en Tequila Discoteca. Tengo miedo. Será escalofriante. No tengas miedo, te he estado esperando.